Hace unos años me invitaron a una reunión muy importante, así que asistí y me senté en la parte de atrás porque no conocía a nadie. Y estando ahí atrás, estaba poniendo cuidado a la reunión, empecé también a mirar a las mesas y encontré a una persona que yo conocía. Así que me llené de alegría y la saludé, me senté a su lado, al final me invitó a un café y empezamos a hablar de las reuniones que él tenía y la experiencia que yo podría estar viviendo. Y en ese diálogo me dijo, mira, te vas a regalar una frase y la frase es la siguiente, vístete como quieras que te trate. Y esa frase retumbó en mí, no porque estaba vestido en un jean, una camiseta como evidentemente ese día lo estaba, ni porque tal vez soy víctima y he sufrido discriminación por cómo me he visto, sino porque dije, tal vez yo he sido parte de las personas que juzgan a las demás o las trata de acuerdo a su apariencia. Y esto me reta muchísimo porque cuando voy a la palabra del Señor, cuando miro lo que el Señor tiene para nosotros, me encuentro en 1 Samuel 16, versículo 7, cuando está Samuel, está David y el Señor dice ahí, no juzgues por la apariencia, porque yo miro el corazón. Estamos en un mundo donde si tienes un buen celular, pues eres play, si tienes muchos likes, o si tal vez muestras lo bueno que tienes a tu alrededor, eres una persona importante. Yo te invito a que podamos a través de la Biblia mirar como Jesús, cómo mira Jesús a tu prójimo, cómo mira a Jesús a tus enemigos, cómo te invita Jesús a mirar a las personas que te rodean. Gracias por ver el video.